Vamos entonces Olvida niña que un día Te di promesas de amor Entonces yo no sabía Este destino cantor Entonces yo no sabía Perdona Este destino cantor Te amé, no puedes negarlo Conmigo te llevaré Echa recuerdo en mi canto En zambas te nombraré Echa recuerdo en mi canto Mi cielo En zambas te nombraré Cuando recuerdes la zamba Que esta noche Te canté Abrazaba mi guitarra Solo recuerdo seré No llores niña No quiero perdona Otra promesa no haré No llores niña No quiero Verte esta noche llorar Quisiera pero no puedo Todo este fuego apagar Quisiera pero no puedo Quisiera pero no puedo Mi vida Tu cuesta el fuego apagar Tu tienes otro destino Naciste para querer Naciste para querer Yo voy por otro camino Ya no me puedo volver Ya no me puedo volver Yo voy por otro camino Ya no me puedo volver Ya no me puedo volver Cuando recuerdes la zamba Que esta noche Te canté Abrazaba mi guitarra Solo recuerdo seré No llores niña No quiero perdona Otra promesa no haré